¡Vamos a escuchar la primera entrevista de Zinedine Zidane en este verano! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid, donde como os decía, entre otras cosas, vamos a escuchar al jefe hablando de los nuevos fichajes. Además, la carta de despedida a Marcos Llorente, cositas de Mendy, de Paul Pogba, de The Leeds... Vamos con todo ello, pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. ¡Vamos a un buen momento que estoy en la tierra de la izquierda! ¡Apré, fue cuando yo era joven, pero después, es lo que me ha dado para ser bien fácilmente también! Y después, yo soy al Real Madrid, además, es un sueño que se realiza y voy a todo dar para demostrar las buenas cosas. De lo que me mejora en los puntos que tengo a perfecto. Bueno, pues ahí teníais a Ferland Mendy, que como viene siendo habitual, pues bueno, en Real Madrid Televisión, el día después de la presentación, nos está dando unos extractos de una entrevista y quería compartir con vosotros los más destacados en el día en el que se ha hecho oficial la primera gran salida de este Real Madrid. Habíamos tenido muchos fichajes, Mendy fue el último y ahora es prioridad absoluta empezar a aligerar una plantilla que a día de hoy, ya nada, estamos ya en capilla, como quien dice, a 18 días del inicio de la nueva pretemporada, pues tiene todavía por encima de 30 jugadores, creo que son como 34. Marcos Llorente se ha ido al Atlético de Madrid a cambio de unos 40 millones de euros y por cierto, yo ya he hecho un vídeo en el que he expresado mi opinión sobre la situación, así que te animo a que lo veas. Y nada, pues te voy a comentar que el Real Madrid se ha despedido del futbolista, alguien que ha estado, pues bueno, más de una década en la casa, alguien con una familia madridista de exjugadores, etc. Y bueno, le ha agradecido el esfuerzo y también Marcos Llorente, pues ha hablado, se ha despedido a través de sus redes sociales, de la que, bueno, pues es su casa, evidentemente, el Real Madrid, por más de que ahora la tenga que dejar. Crecí y empecé a soñar con jugar en el Real Madrid. Aprendí, dejé casi todo de lado y se cumplió. Pero uno no debe dejar nunca de trabajar, por mucho que crezca, ni de soñar, por mucho que se cumplan algunos sueños. Hoy me voy del Real Madrid, de la que ha sido mi casa durante 10 años. Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar. Trabajo duro, conciencia tranquila. Alguien me dijo esa frase una vez y define bien mi vida. No he dejado de aplicarla cada día, como no he dejado de darlo todo ni de defender los valores que desde que era un niño me enseñaron. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, títulos inolvidables en noches mágicas y el respeto y cariño de todos. Gracias por vuestro apoyo y por vuestra leal exigencia. Lleváis siempre en el corazón cada día que defendí esta camiseta y que escuché vuestro aliento. Y bueno, como os había prometido, Zinedine Zidane ha dado una entrevista en el canal de la International Champions Cup, el torneo en el que el Real Madrid va a participar enfrentándose a Bayern, a Arsenal y a Atlético de Madrid. Como parte de la participación, Zidane ha dado una entrevista en la que es la primera que da, la primera vez que habla y ha hablado de cosas muy importantes y de cosas en las que llevamos todos haciendo hincapié tiempo. Pero me gusta, evidentemente, que las diga el jefe. No es lo mismo que las diga yo aquí o vosotros en los comentarios a que Zidane muestre la importancia. Ha hablado de lo contento que está con los fichajes y, ojo, de lo importante que es darse prisa para cerrar las contrataciones y para tener a todos los futbolistas desde el primer día. Sí, mucho, mucho, porque es una cosa muy interesante para nosotros. Yo creo que es una temporada importante, es una temporada nueva y nosotros queremos, con la ilusión de volver a poder ganar. Eso, eso, nosotros, por eso que estamos todavía aquí, Charlie, trabajando, porque no hay vacaciones para nosotros. Estamos aquí para trabajar y es muy importante para el próximo año hacer una buena temporada. Es muy importante tener a todos los jugadores. Tú me estás diciendo por la temporada. Sí. Tener a todos los jugadores. Sí, sí, es muy, muy importante. Nosotros lo que queremos es, por eso que hemos comprado ya a jugadores y para estar ya preparado y, porque es, como bien tú sabes, la pretemporada para un jugador es muy, muy, muy importante. Bueno, ya hemos escuchado al jefe. El jefe ya ha dado las bajas y ahora es el club el que está intentando agilizarla. Ya hemos hablado de lo llorente. Ahora toca un poco, pues, ver lo que se está diciendo del resto de la operación salida. Lo de James y el Nápoles todavía no se ha avanzado más y en la prensa holandesa hoy están informando sobre Martin Odegaard. Dicen que el Ajax ya habría descartado cualquier tipo de opción de hacerse con los servicios de este futbolista y que su destino, según informa el periódico más importante de Holanda, estaría en el Bayer Leverkusen. Una cosa que ya se escuchó aquí en Madrid hace un tiempo y que tendría coherencia dado, pues, bueno, las buenas experiencias que ha tenido el Real Madrid con algunos futbolistas en la Bundesliga, como los casos, pues, bueno, de Agraza Kimi, que está ocurriendo ahora mismo, o, por ejemplo, de Dani Carvajal, que precisamente pasó por el Bayer Leverkusen. Me parece que para Odegaard, si no se queda en el Real Madrid, sería el salto que necesita porque ya la Bundesliga, todo el respeto a la Eredivisie, pero la Bundesliga creo que ya es el siguiente salto. La Eredivisie es una liga, pues, muy formativa de muchos jugadores en una etapa embrionaria de su carrera, que llega a Europa, que quiere dar un salto, pero creo que en la Bundesliga ya la barra de exigencia sube y creo que sería un gran paso para Martín Odegaard. Como veremos también, qué paso acaba dando Dani Ceballos, cuyo futuro podría estar en Italia. Vamos a ver que si España consiga avanzar a la siguiente ronda del europeo, que precisamente está siendo en el país italiano, y eso, pues, le puede dar más cartel. A nivel sub-21, la verdad es que está sobrado. El Real Madrid quiere sacar en torno a 50 millones de euros y, bueno, yo creo que si termina de rubricar un buen europeo, va a tener novias. No creo que se llegue a 50 kilos, pero, bueno, por ahí andará la cosa. Y no he puesto nada en el título porque, bueno, ya venía repleto de noticias y no hacía falta emborronarlo con una anécdota, con una tontería. Ya estáis viendo la foto, pues, bueno, que ha compartido Karim Benzema junto a Neymar Jr., pues, que habrán coincidido de vacaciones, en alguna discoteca, en alguna biblioteca, en fin, donde vayan Neymar Jr. y Karim Benzema, pues, han coincidido, se han sacado esa foto. Evidentemente, no significa absolutamente nada. Como yo creo, personalmente, que tampoco significa nada absolutamente, que ya me lo estáis preguntando en los comentarios, lo que está diciendo la estación Radio Monte Carlo, RMC, una estación, pues, bueno, francesa monaguesca, que está hablando de que el Madrid se estaría metiendo en la operación de Matis Delit y que intentarían contratar, pues, al prometedor defensa holandés. Yo creo, sinceramente, que es humo absoluto. No creo, tampoco, que el Real Madrid se vaya a meter para torpedear ningún tipo de operación. Y luego, el tema es que, yo ya os lo he dicho desde el principio, desde el momento el que vi en el que se movía en esos salarios Matis Delit, el Real Madrid no va a invertir eso en un central a día de hoy. Más cuando ya, equivocados o no, acertados o no, eso lo dirá el tiempo, ha dado sus pasos respecto a los centrales del futuro, como podría ser Eder Militao. Así que, hombre, Delit, yo es que le doy cero credibilidad, pero, bueno, por si alguno estaba, pues, preocupado por eso, yo no me lo creo, sinceramente. Y voy a acabar un poco hablando de nuevo de Paul Pogba. Vamos a ver si hay quien está interpretando, he leído algún titular, que lo de Zidane, de que es importante que estén todos aquí, era una última presión al Real Madrid por el tema Pogba. Os quería comentar una cosa que está diciendo de Telegraph en Inglaterra, y es que, pues, Pogba estaría un poco moscatel, que no solo es una denominación de origen de vinos, como decía Andrés Montes, sino que también es un estado de ánimo, y que el tío está ahí, que empieza a tener la mosca detrás de la oreja de si esta postura del United de no negociamos, de intransferible, de querer subirle el sueldo, aparte de un farol y aparte de algo cara a la galería, es realmente una postura real del club, y la cosa se pondría chunga. Ojo, que es una cosa que puede ocurrir. A dos años de terminar contrato, el Real Madrid fue a por Hazard, y no le vendieron a Eden Hazard. Lo que pasa, que aquí hay un tema. Eden Hazard, a nivel de personalidad, no tiene absolutamente nada que ver con Paul Pogba, y yo creo que Paul Pogba sí que podría forzar su salida del Manchester United, en el caso de que, como yo creo, tenga muy avanzadas las conversaciones, aunque sean informales, con el Real Madrid. En Inglaterra está lo que se llama el transfer request. Hay cosas que sí que yo veo a Pogba haciendo, sí que le veo llegando a ese límite. Y es evidente que de un año para otro es que tampoco se abarata tanto. O sea, esperar un año por Pogba es ahorrarte en realidad 30 millones, que es que ya en un fichaje de ese nivel creo que no es tanto. Así que yo creo que el Real Madrid lo va a intentar, y creo que, bueno, puede ser cierto que el Manchester United sea más real su postura inflexible que una pose. Pero vamos a ver, al final, transfer request y puede venir al Real Madrid. Bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo de noticias de hoy del Real Madrid. Espero que os haya molado. Ahí con Mendy, con Zidane, con Marcos Llorente. Día repleto de vídeos hoy. Pues bueno, ha habido uno de fútbol internacional muy interesante, si te interesa, si te interesa. Y si solo Real Madrid, pues tienes dos, el de Marcos Llorente y uno, un pequeño ahí no juego, pero bueno, para echarnos las risas de cómo pueden ser los dorsales del año que viene, hacer una pequeña porrita. Así que tienes el día repleto por si es jueves y te has tenido que quedar en casa, como yo hoy, por cierto. Pues ahí tienes los vídeos. Suscríbete si es que no lo estás, deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo.